Que sepan utilizarlo, que sepan cuándo ponerlo, y hasta ahora no he tenido ninguno que se equivoque en ese sentido, en un tiempo verbal, que hace Mati y André. Entonces vamos a ver los que son los verbos que más utilizamos, para tener una idea de su concepto, para tener una idea de qué manera utilizarlos, y también los que más nos sirven a la hora de poder realizar el desglose de una entrevista, de una conferencia de prensa, etcétera, que son cosas que vamos a utilizar y que vamos a usar mucho durante la carrera. Entonces está bueno ya conocerlo y tenerlo bien fresco en la memoria, para que después a la hora de hacerlo sea una cosa automática. Esperemos que entre Cristian, y vamos a ver hoy con un poco de teoría, como les dije a los compañeros que ya estaban antes, mañana voy a estar corrigiendo los trabajos, así que si no recibieron el suyo, devolución en caso de que sea necesario, mañana lo voy a estar haciendo, sí, los que me enviaron los recibí, así que en eso quédense tranquilos. Bueno, bien, entonces, los verbos. Los verbos, como ya sabemos, es parte de una oración, es una categoría léxica, que expresa una acción, un movimiento, existencia, algo consecutivo, o un estado del sujeto. Se acuerdan que lo mismo que estaba en la parte del predicado, de la oración, y es el núcleo sintáctico del predicado. Se acuerdan cuando vimos lo que era el análisis de las oraciones. Si el verbo está en una forma conjugada, ocupará en general la oposición del núcleo, y si no, será de una manera simple. Hay varias categorías para lo que es un verbo que a la hora de redactar. El verbo es muy importante para poner en contexto la acción de lo que estamos hablando. La acción de los verbos y los adjetivos son muy importantes porque pensemos que estamos redactando y hay que lograr un contexto en quien recibe el mensaje, por supuesto. Entonces, son los pilares, digamos, del entendimiento de lo que estamos haciendo, ya sea un artículo, una noticia, una cronología, el hecho de expresar correctamente los verbos y los adjetivos, son los que le van a dar una forma a ese contexto, lo van moldeando para que se entienda lo que estamos diciendo. Entonces, los verbos, según su gramática, se pueden clasificar en intransitivos, transitivos, ditransitivos, también pueden ser regulares, irregulares, impersonales, terciopersonales, defectivos, copulativos, y también vamos a ver lo que son los tiempos y los modos verbales, que eso, más que verlo, lo van a tener en la teoría para pegar una leída, para tenerlo fresco en la cabeza, y poder utilizarlo a la hora de redactar una noticia, que les sirva a ustedes como periodistas a la hora de redactar la noticia. Entonces, en primer lugar lo que tenemos son los verbos transitivos e intransitivos, desde el punto de vista sintáctico, un verbo transitivo requiere de, por supuesto, dos participantes, un sujeto, un objeto, y, perdón, esos son los transitivos, y los verbos intransitivos requieren de un único participante. Entonces, se caracteriza porque, mientras en la lengua el objeto va con el núcleo, en la intransitiva no. Por ejemplo, si yo digo, estoy comiendo, es intransitivo, porque es el verbo de estar comiendo. Y si yo digo, estoy comiendo nueces, por ejemplo, estoy comiendo una manzana, es transitivo porque tiene lo que es un sujeto, un núcleo, un sustantivo dentro de ese mensaje. Los verbos transitivos, entonces, son aquellos que exigen la presencia de un objeto directo, para tener un significado. Entonces, el transitivo es el que tiene el objeto dentro del texto. ¿Bien? Como lo que decía recién, estoy tomando un mate. Es transitivo porque yo necesito el mate para aclarar que estoy tomando un mate. Ahora, si yo quiero decir, estoy tomando, puedo estar tomando cualquier cosa. Depende del mensaje que yo quiera dar. En este caso, en lo que es el verbo intransitivo. Yo quiero informar que estoy tomando algo, nada más. No importa qué. Ahora, si yo quiero dar el mensaje que estoy tomando mate, hola Belén, es transitivo porque utilizo, estamos con verbos, Belén. Bien, es transitivo porque utilizo ese objeto para aclarar el sentido que yo le quiero dar a ese mensaje. Y los intransitivos, como dije, son los que el argumento no tiene que ver tanto con el objeto directo, sino con el verbo, con lo que estoy haciendo. Entonces, se utiliza de manera, en una forma perfecta, el verbo haber, mientras que también se puede utilizar el verbo ser. Bien, ahí tienen algunos ejemplos para entender lo que es el verbo intransitivo, transitivo, en la teoría lo van a tener. Yo me quedo con el ejemplo más claro que tengo para darles, que es el de transitivo, necesito del objeto, intransitivo, no necesito del objeto. Estoy tomando mate, transitivo, estoy tomando intransitivo. Bien. También decía que teníamos lo que son verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos irregulares. Los irregulares son aquellos que poseen conjugaciones particulares. Las irregularidades morfológicas son más comunes, por ejemplo, en los idiomas funcionales, como puede llegar a ser el español que nosotros utilizamos. Y los verbos irregulares son aquellos que atienden estrechamente a los modelos de conjugación más usados por la lengua. Son más estrictos. Los verbos irregulares decimos que son los que más podemos utilizar nosotros, por una cuestión de que en el español, en el castellano, el español que tenemos en Latinoamérica, los verbos varían mucho. Y se modifican constantemente con lo que es las acciones que estamos realizando, de la manera que lo queremos decir, en el contexto que lo estamos diciendo. Se suele modificar bastante. Por eso es un verbo irregular. No tiene una regularidad. Que es algo que también, por ejemplo, en el inglés, para que se entienda, podríamos decir que los irregulares serían como se habla en Estados Unidos y los regulares serían como se habla en Inglaterra, donde se respeta el lenguaje a rajatabla, digamos. Llevándolo al español, los verbos regulares se utilizan en España, los verbos irregulares se utilizan en Argentina, Uruguay, Chile, Colombia. En donde se van modificando. El idioma es el mismo. Pero los verbos son los que se van cambiando. Por ejemplo, entonces, en español, ahí tienen los tiempos verbales en los que se usa. El presente, en el modo indicativo. El pretérito perfecto simple. Y el futuro simple. Esto, por supuesto, que yo lo diga acá, capaz que no les queda tanto. Por eso lo vemos un poco más por arriba de lo que vemos otras cosas. Porque lo importante después es que lo lean en la teoría para que puedan llegar a captar finalmente ese mensaje. Todos sabemos, como dije hace un ratito, que son los verbos. Y no es que van a aprender algo nuevo, sino que está bueno que al leerlo, lo sepan, lo tengan en cuenta y lo puedan llegar a utilizar después. Entonces, en los verbos irregulares del español encontramos el presente, el modo indicativo, el pretérito perfecto simple y el futuro simple. Ahí, por ejemplo, en la teoría, tienen el ejemplo de yo quepo, yo cupe, que en realidad acá no se usa mucho, y yo cabré. No Nicolás cabré, sino yo cabré de que voy a caber en un lugar. Si el verbo se puede determinar en estos tres tiempos, podemos saber si es un verbo irregular. Y después, en el español, la irregularidad de un verbo simple se mantiene en la conjunción de los verbos que se deriven. Por ejemplo, hacer, yo lo puedo derivar en deshacer, satisfacer, rehacer, que también se va a respetar esto de modificarlo en tres tiempos y que se pueda redactar ese verbo en el presente indicativo, en el pretérito perfecto y en el futuro simple. Por ejemplo, también poner. Yo lo puedo derivar en componer, descomponer, reponer. Esas palabras que terminan saliendo de lo que es un verbo más general. Bien. También, entre las excepciones, lo más común que tenemos es el verbo decir. Puede ser bendecir, maldecir, que en un futuro de modo indicativo no se conjugan como maldiré, sino como maldeciré o bendeciré. Cambia, en este sentido, lo que es el léxico del verbo, pero son estas excepciones que son las menos dentro del lenguaje. También tenemos lo que son los verbos regulares, que son aquellos que están totalmente moldeados a la conjugación. y podemos hablar en lo que es el español en nuestro idioma de una primera conjugación que son los que terminan en ar, una segunda conjugación que son los que terminan en er, y una tercera conjugación que son los que terminan en ir. Dentro de la conjugación regular puede considerarse también los aspectos y los modos verbales. Por lo general, los verbos que terminan en ar, er, ir son verbos regulares. Correr, cenar, partir. En ese sentido, son los verbos regulares cuando terminan estos infinitivos de esta manera. Ar en primera conjugación, er en segunda conjugación, ir en tercera conjugación. Bien, esto es lo que son los verbos regulares y los verbos irregulares. A su vez, que esto también es importante a la hora de redactar, a la hora de llevar a cabo un artículo periodístico, son los verbos impersonales del español. Estos verbos impersonales pueden ser propios o pueden ser impropios. Los propios son los verbos que, en el sentido original, es decir, en el no metafórico, se conjugan en tercera persona. Entonces, estamos hablando de los verbos que son llamados, por ejemplo, meteorológicos o verbos climáticos. llueve, nieva, son verbos intransitivos. Están en tercera persona. Por eso, porque no tienen alguien que realice esa acción. La realidad está lloviendo. ¿Qué está haciendo el crimen? Está lloviendo. Esperen que... ¿Se habían conectado Juan y Claudio? Juan y Claudio, ¿cómo andan? En la teoría van a tener la primera parte de lo que estamos viendo. Claudio, vos hace rato que no te tenemos. Profe, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Te comento que ya desde hace unas semanas es a las 8. Profe, disculpe que lo interrumpa. Yo había mandado en las últimas semanas que estuve ausente, había mandado el mail que nos pedía el ISPED que mandemos aclarando el tema de las faltas y eso. Un tema personal que había tenido y lo informé en el ISPED. Volví la semana anterior a los menos a la tarde y a la tarde. Yo al paso salgo a las 8 de la noche y hoy de casualidad salí un toque antes y llegué como para meterme en goceo un ratito. Se me complican demasiado pero trato de estar en lo que pueda. Obvio, obvio. Lo que podés hacer Claudio es bueno a lo que llega porque viste que ahora estamos a partir de las 8 pero después todo se sube a YouTube así que voy a empezar con esa manera. Calculá más o menos llegas a conectar hoy te conectaste a GMA desde que mandé el link decí bueno mandó el link a las 7 a las 8 y 5 son 25 minutos bueno me miro los primeros 25 minutos de la clase y listo y así no te perdés nada y la teoría la vas a tener así que tranquilo por lo menos así y conectate cuando puedas o sea a la hora que sea por más que ya estemos llegando al final para saber la actividad que es lo más importante y lo del tema de la asistencia conmigo no tiene nada que ver así que tranquilo eso lo maneja Diego y Salva bueno estábamos con verbos hablando de los verbos impersonales los verbos impersonales propios y los impropios ahí está los impersonales propios son los que están en tercera persona por eso se le dice los verbos climáticos llueve nieva relampaguea son verbos que no tienen quien los realice hablando de digamos de un sujeto estos verbos son intransitivos y los verbos impersonales impropios son verbos que si bien en algunos contextos tienen una conjugación normal pueden ser usados como impersonales por ejemplo el verbo hacer se puede utilizar en diferentes contextos como podría ser hace calor hace años en singular o hay cosas que hacer hay héroes por todos hay héroes para todos los gustos ¿sí? de esta manera estamos haciendo lo que es el plural ¿sí? los impersonales impropios por lo general puede ser con el verbo hacer puede ser con el verbo haber bastar ¿sí? ser o ir también me fue bien en el examen o me fue bien en el partido ¿sí? con las cuestiones de ir de algo que sucedió ¿sí? son los impersonales impropios a los que recién llegaron lo que les decía estas cosas ahí se está comentando Leo también estas cosas si bien nosotros las utilizamos comúnmente sin tener la necesidad de conocer el nombre real está bueno que al charlarlo acá y después releerlo un poco ya puedan tener una una idea digamos o o un conocimiento ¿sí? Leo no pasa nada después fíjate escuchate los primeros 20 minutos en YouTube de la clase no hay drama y la teoría también que puedan saber de qué trata el concepto ¿sí? de qué trata el concepto porque como verán son son terminologías que nosotros utilizamos sin conocerlo pero bueno al conocer mejor de qué trata lo vamos a utilizar con mayor conciencia y vamos a entender mejor ¿sí? de qué estamos haciendo y cómo lo estamos trabajando bien entonces los impersonales propios o los impropios ¿sí? los propios todo lo que sea por ejemplo climático que no tiene un sujeto claro y los impropios los verbos que tienen que ver con el haber hacer bastar ser e ir ¿sí? bastar por ejemplo me refiero a basta de hablar ¿sí? es un verbo basta que tiene que ver con terminar la acción de terminar con algo basta de hablar bien hay un sujeto que es a quien le estoy transmitiendo el mensaje es un verbo capaz más imperativo porque es una orden pero pero bueno es impersonal ¿sí? es impersonal porque no estoy hablando en primera persona también lo que decíamos hace un rato tenemos los verbos tercio personales ¿sí? son verbos que se conjugan en tercera persona solamente tercera persona del plural o el singular ¿sí? a ver algunos ejemplos la mayoría de estos verbos se refieren también a lo que son los fenómenos meteorológicos al igual que los verbos propios inversores propios los tercios finales pueden ser llover también diluviar nevar las oraciones que no tienen sujeto ¿sí? que no hablan ni de nosotros ni de en ellos ni nadie ¿sí? al igual que lo que es los impersonales propios espere un segundito voy a acomodar esto acá para no confundirlos después con la teoría de todos las noches ahí está ahí queda más claro bien entonces vimos los impersonales tienen los verbos regulares los verbos inregulares los transitivos los intransitivos también tenemos lo que son los verbos defectivos ¿sí? estos verbos no tienen conjugaciones en algunos tiempos y personas principalmente por lo que es el uso que se les da ¿sí? algunos verbos son defectivos porque necesitan de un sujeto de cosa ¿sí? por lo tanto tienen formas de tercera persona estamos hablando de a ver verbos ocurrir suceder ¿sí? ocurrió ocurre sucedió sucede ¿sí? y también algunos verbos son defectivos porque nombran fenómenos propios de la naturaleza ¿sí? en el caso de llover nevar atardecer que solamente tienen forma de tercera persona ¿sí? estos son los que son los verbos defectivos ¿sí? que viene también de la mano con lo que es hablábamos recién de los impersonales propios o de los terciopersonales ¿sí? después vemos ahí lo que son los verbos copulativos los verbos copulativos es el ser estar parecer además de de lo que puede ser resultar seguir semejar son verbos que no aportan un significado pleno se usan para unir un sujeto y un predicado si estos verbos tienen un significado mínimo ¿bien? solo funcionan de una manera conectora para darle sentido al texto ¿sí? no cambia el significado del sujeto la presencia de los verbos copulativos y por eso pueden llegar a ser prescindibles ¿sí? si yo digo la casa es azul es lo mismo que decir la casa azul ¿bien? entonces lo que nosotros hacemos con estos verbos copulativos es tratar de darle una mayor cohesión al texto pueden ser subjetivos predicativos ¿sí? los subjetivos que se determinan en cuanto al núcleo del sujeto y los predicativos que tienen que ver con un miembro del predicado ¿bien? a ver y acá también en lo que es la teoría tienen lo que son los diferentes tiempos y modos verbales que utilizamos en el español y que a ustedes les van a servir repasarlo obviamente no es necesario estudiarlo como cuando estaban en la primaria sino repasarlo para tener una mayor digamos después no deducción sino implementación dentro de los textos ¿sí? ahí tienen los diferentes tiempos verbales en la teoría el infinitivo el participativo el gerundio el indicativo el modo subjuntivo imperativo todas las formas verbales que puede llegar a haber ¿sí? tenemos por ejemplo en los verbos personales tenemos el modo indicativo que se habla en presente amo amas amamos el pretérito perfecto ¿sí? el pretérito perfecto compuesto he amado has amado el pretérito imperfecto amaba había amado el pretérito imperfecto es algo que van a utilizar mucho a la hora de redactar noticias ¿sí? a la hora de poder redactar un texto van a utilizar mucho porque están contando una sucesión de hechos ¿sí? entonces él había jugado en River ¿sí? ha jugado algunas veces Champions League el pretérito imperfecto perdón el pretérito perfecto compuesto es algo que se utiliza mucho a la hora de redactar lo que es una nota periodística ¿bien? también tenemos el pretérito perfecto el pretérito imperfecto amaba había amado ¿sí? no perdón el imperfecto amaba amabas amábamos y el pretérito pluscuamperfecto había amado ¿sí? esto también se suele utilizar mucho ¿sí? el había el había se usa casi siempre que se quiere regatar alguna crónica por ejemplo o algún hecho o algún análisis no análisis sino alguna crónica de un partido el pluscuamperfecto es algo que utilizamos mucho después tenemos más en primera persona el pretérito perfecto simple que es cuando ustedes hablen en un artículo de opinión más que nada cuando uno se dirija directamente al en un discurso también bueno el pretérito anterior no lo usamos casi nunca el V amado ¿sí? y el futuro imperfecto el futuro perfecto amaré habré amado ¿sí? que esos también se pueden llegar a usar en lo que son cosas artículos de opinión columnas de opinión reseñas cosas que tengan que ver con lo subjetivo con la palabra que uno transmita o que uno realmente esté expresándose desde su o sea de su conocimiento hacia un público ¿sí? después ahí también tienen lo que es el modo subjuntivo en los ejemplos el presente con el amé pretérito perfecto ha llamado no es tan utilizado el pretérito imperfecto amará el pretérito pluscuaperfecto hubiera hubiese en este sentido en el modo subjuntivo el pretérito pluscuaperfecto también se utiliza mucho el periodismo por el hubiera el hubiese si Messi hubiese seguido en Barcelona hoy estaría cobrando la mitad de su sueldo ¿sí? y a su vez también dentro del modo subjuntivo tienen el futuro imperfecto amaré o hubieres amado después llega lo que es el modo imperativo tú del tú el ama vos amá usted ame nosotros amemos ustedes amen y los no personales que son el infinitivo simple amar el infinitivo compuesto haber amado el participio amado y el gerundio simple amando y el gerundio compuesto habiendo amado los gerundios también se suelen usar mucho en periodismo se suelen utilizar bastante a la hora de los textos se suele aparecer mucho en los artículos periodísticos a su vez también ahí tienen una lista de lo que son los procesos los procesos de de los verbos el estado o sea los procesos en que momento puede aparecer un verbo en un estado físico puede ser estático o sea puede ser algo estar quieto puede ser movimiento las actividades que uno tiene caminar correr los logros nacer florecer las realizaciones convencer llegar bueno eso también son tipos de procesos que tienen los verbos bien y en la teoría también lo que tienen que les puede llegar a servir que les puede venir bien es diferentes diferentes verbos diferentes ejemplos de verbos que se pueden llegar a usar para lo que es una una entrevista para lo que es una entrevista para lo que es el desglose de una conferencia de prensa las palabras de un protagonista todos estos ejemplos que tienen para poder darle el verbo de acción cuando yo les digo el verbo de acción bueno son estos ejemplos que tienen acá para los que ustedes puedan tener idea de usarlo dentro dentro de lo que es la redacción de una nota de una entrevista por ejemplo aclaró admitió advirtió afirmó agregó añadió anunció apuntó aseguró ahí tienen 30 ejemplos que que incluso les aclara en qué contexto podría ser utilizado ese ese verbo de acción que es capaz algo que faltó en las entrevistas o en las notas que redactaron sobre una conferencia de prensa o las declaraciones de un protagonista eso está bueno para que los tengan en mente y los recuerden después también hay verbos llamados verbos periodísticos un alto porcentaje de las noticias como dije están hechos con declaraciones y está bueno también tener estos verbos periodísticos que son expresiones utilizadas a la hora de poder hacer una nota periodística hay verbos de autoridad hay verbos de énfasis hay verbos expositivos verbos duditativos y de negación por ejemplo de autoridad es manifestar enunciar formular declarar proclamar ordenar definir todo lo que tenga que ver con lo que esa persona está enunciando desde la autoridad que tiene puntualizó detalló distinguió también esta clase de verbos demuestran demuestran que esa persona se está denunciando con autoridad sobre algo de énfasis cuando uno está remarcando la importancia de ese hecho aseguró sostuvo precisó recalcó haciendo énfasis en que lo que dijo lo dijo de una manera más importante van a tener igualmente los ejemplos ahí en la teoría después cuando hablamos de nivel expositivo es cuando decimos por ejemplo mencionó enumeró redactó citó contó mostró charló está exponiendo parecido a la autoridad acá es que el protagonista está exponiendo una idea dubitativo cuando hablamos de lo que puede llegar a ser insinuó observó opinó apuntó cosas que pueden llegar a ser expresiones del protagonista que pueden no están 100% o sea que no están afirmadas sino que lo dijo desde su punto de vista y por último negación como lo dice la palabra pero que sea negar desmentir oponerse de negar objetar contradecir bueno esta lista la van a tener también en la teoría para que ustedes puedan tener estos ejemplos y que les sirva ni cara a redactar un texto bien bueno les quería decir antes de terminar ya que somos varios hoy la fecha del examen del primer examen que vamos a tener vamos a 15 de septiembre va a ser el 6 de octubre si son estoy yendo para cualquier lado 15 de septiembre 1 2 no muy pronto el 13 de octubre el 13 de octubre vamos a tener el primer examen de este segundo cuatrimestre con las cosas que vimos hasta el momento a ver esperen que acá lo tengan notado denme un segundo quiero confirmar no el 13 el 13 el 13 porque si no después nos va a quedar apretado con el trabajo ahora sí confirmamos sellado el 6 de octubre es el examen 6 de octubre con todo lo que vimos hasta ese momento del segundo cuatrimestre por supuesto la clase que viene también voy a informar cuándo es el trabajo práctico y qué hay que hacer bien y después tener un último examen más llegando a fines de noviembre con lo que reste de la teoría bien alguna duda si los temas la teoría de eso lo consigo cuando miro los videos mañana mando todo mañana mando todo y mirate los videos también si querés si no no todo lo que sea teoría escrita lo mando mañana si y después si querés mirate los videos como para para ver si te sirve la explicación que damos durante la clase perfecto perfecto buenísimo bien si mañana a la tarde no recibió la teoría alguno me manda un mensaje porque a veces se pianta algún mail de la cadena que tengo y no se manda alguien así que mañana si a la tarde no recibieron el mail yo igual voy a preguntar en el grupo me avisan bien ¿quedó claro? ¿alguna duda? todo claro perfecto quedó claro buenísimo los que entraron tarde recuerden que ver después el zoom el zoom ver el video en youtube para sumar algo o si creen que con con la teoría está bien depende de ustedes ¿listo? buenísimo le mando un saludo a todos buena semana cualquier cosa me preguntan por whatsapp estamos a la hora dale chau 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 chau